Y todas las manitos bien arriba, bien arriba, más arriba Nunca quisiste hablar de mí Nunca quisiste escucharme a mí Tras un engaño yo te perdí Llego en mi llanto, no sé de ti El tiempo ha pasado y no sé qué hacer Si supieras cómo duele no tenerte junto a mí Muchas noches pasé, llorando nuestro ayer Muchas noches pasé, pensando en que fallé Muchas noches pasé, y siempre te esperé Mil noches yo soñé, que me vuelvas a querer Si te encuentro alguna vez, yo te diré Que te amaré Nunca quisiste hablar de mí Nunca quisiste escucharme a mí Tras un engaño yo te perdí Llego en mi llanto, no sé de ti El tiempo ha pasado y no sé qué hacer Si supieras cómo duele no tenerte junto a mí Muchas noches pasé, llorando nuestro ayer Muchas noches pasé, pensando en que fallé Muchas noches pasé, y siempre te esperé Mil noches yo soñé, que me vuelvas a querer Si te encuentro alguna vez, yo te diré Que te amaré En toda la Argentina suena Club DJ Esto es Beto DJ Muchas noches pasé, llorando nuestro ayer Muchas noches pasé, pensado en que fallé Muchas noches pasé, y siempre te esperé Mil noches yo soñé, que me vuelvas a querer Si te encuentro alguna vez, yo te diré Que te amaré Oh, 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 oh 300